Aunque fue hace un par de semanas cuando el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunciaba un posible regreso a clases presenciales en color amarillo, esto no se trató más que de una confusión, aclaró el propio mandatario estatal a través de conocida radiodifusora local. Joaquín González señaló que el retorno a las aulas de manera presencial será única y exclusivamente en color verde. Sin embargo, será en amarillo cuando se puedan verificar los protocolos y todos los detalles previos al regreso a las escuelas. Dijo que entre los detalles que tendrán que ser verificados son las condiciones de las escuelas, las cuales tendrán que estar en óptimas condiciones y se definirán los protocolos y asistencia de alumnos. Si no tenemos las instalaciones escolares al corriente como debe de ser, pues era muy difícil el poder tener un retorno de este tipo. Ya hemos iniciado el proceso con muchas escuelas, hemos pedido a muchas directoras, directores de escuelas que empecemos a abrirlas, revisarlas, verificarlas y trabajar en las instalaciones de ellas precisamente para irnos preparando ante una situación de retorno en cuanto a una situación de retorno en cuanto esto sea posible. E insisto, en el color amarillo, tener esquemas que nos vayan permitiendo retornar poco a poco de manera voluntaria y con los protocolos que debemos de establecer en cada una de ellas para saber si vamos a ir todos en un mismo día o tal vez un día sí, un día no, o tal vez dos días sí y dos días no. En fin, todo dependerá de cada una de las diferentes escuelas y de los protocolos que en ellas se puedan ir implementando, derivado del número de alumnos por salón, de los turnos que esta escuela tiene, si son diurnos y despertinos. En fin, cada escuela tiene una situación diferente que deberá ser tomada en cuenta para poder tener el protocolo de regreso. De hecho, se ha filtrado que este martes 13 de julio autoridades educativas estarán visitando algunos recintos educativos en Cancún, como la Federal 6 Belisario Domínguez, donde se realizará un levantamiento para saber las condiciones de los planteles educativos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.